Para mí, Transformadores está siendo una experiencia súper esclarecedora en cuanto a los objetivos que yo buscaba personalmente. Realmente hay mucha predisposición por parte de los organizadores. Estoy aprendiendo muchísimo. Me pareció algo así como que una luz, lo que estaba necesitando para poder encaminar las ideas que tengo. Recomendaría siempre este programa a todos.